Hola, buenos días. Soy Carmen Fernández Casal de Rey y pertenezco al grupo de atención domiciliaria y cuidados paliativos y en esta ocasión vamos a tratar cómo manejarnos con las familias de los pacientes cuando quieren establecer un pacto de silencio o lo que se ha venido llamando la conspiración del silencio. Hay varios tipos de conspiración, fundamentalmente dos que se definen de la siguiente forma. Por un lado, cuando la familia de un paciente al que se le va a dar una noticia importante o una mala noticia te pide a los profesionales que no le comuniquemos la gravedad de la situación al paciente. Es la conspiración más típica. Pero por otro lado, también a veces se establece un tipo de comunicación basada en la negación o en el temor a dañarse mutuamente, de forma que tanto el paciente como la familia conocen el diagnóstico de una enfermedad grave o terminal y sin embargo nunca hablan de ello. Cualquiera de las dos situaciones son consideradas conspiración. Entonces el planteamiento es por qué no hay que conspirar. La conspiración, que consiste en no decirle al paciente su diagnóstico, es a veces difícil de mantener en el tiempo porque la enfermedad inexorablemente avanza y entonces el paciente al final va descubriendo que hay algo más de lo que se le ha dicho y por tanto se siente engañado. Se siente engañado con el profesional, se siente engañado con la familia. Entonces esto hace que se produzca una barrera en la comunicación, dificulta el vaciado emocional porque los pacientes tienen derecho a expresar sus sentimientos en relación a sus diagnósticos, si tienen tristeza, si tienen ganas de quejarse y en el caso de la conspiración no se les permite. Por otro lado también el hecho de tener que callar o desconocer el diagnóstico completamente hace que se sientan un poco aislados y el paciente cuando va descubriendo que tiene algo más se siente muy incomprendido. Por tanto otra de las razones para no conspirar sería que al establecer la conspiración el profesional no puede relacionarse abiertamente con su paciente y entonces se pierde la confianza profesional enfermo. Esta desconfianza que se va generando en el paciente que descubre que puede tener algo más le aumenta la ansiedad y la depresión y esto está demostrado por algunos estudios que disminuye el umbral del dolor y el paciente al final tiene más dolor por ansiedad y por depresión. También el hecho de mantener al paciente ajeno a su diagnóstico cuando el diagnóstico es de una enfermedad terminal lo que condiciona es que no se le limita la posibilidad de cerrar asuntos pendientes como puede ser testamentos, rencillas, despedirse de sus familiares, etc. Por todas estas razones parece ser que conspirar no es lo más adecuado y a veces cuando un profesional se plantea trabajar con la familia para evitar que se conspire parece que el único objetivo sea conseguir que la familia te dé permiso para informar al paciente pero a toda costa no porque a veces amparándonos en la ley de derecho del paciente a la información pues uno quiere convencer a la familia de que no debe conspirar y ese no debe ser el objetivo sino el objetivo es facilitar el bienestar tanto del paciente como de la familia y sabiendo que el paciente tiene derecho a saber todo lo que quiera saber y nada de lo que no quiera saber. Entonces nos planteamos qué puedo hacer pues para evitar la conspiración pero respetar a la familia porque la familia finalmente es un gran aliado en los procesos de la terminalidad. Entonces cuando se establece la negociación o la primera conversación con la familia lo más importante es no negarse de entrada es lo que se llama evitar el antagonismo prematuro. Compartir el objetivo que tiene la familia con el profesional que es evitar el sufrimiento del paciente. Explorar aquellos motivos que puede haber para no intentar imponer nuestras razones. Explorarlas con una respuesta evaluativa las razones que la familia puede tener para querer evitarle ese daño al paciente. A los conspiradores, a la familia que intenta manipular no hay que enjuiciarle ni culpabilizarle por ese motivo. Explorar algunos recursos que haya tenido el paciente en otros momentos para afrontar las dificultades y también hacerle ver a la familia las posibles consecuencias de conspirar para el paciente. Entonces ¿cómo se puede hacer todo esto? Realmente hay dos modelos de conspiración cuando es la conspiración en la que niegan el diagnóstico es muy importante hacer respuestas evaluativas y saber la verdadera razón por la que quieren conspirar. Normalizar el hecho de querer proteger a su paciente, a su familiar, no emitir juicios de valor, anticiparle las posibles consecuencias si el paciente descubre el diagnóstico, sopesar el coste emocional que puede tener para ellos tener que estar fingiendo continuamente que no tiene gravedad la patología y confrontar las opiniones con empatía y en todo caso al final sería muy importante proporcionar, proponerle a los familiares contar con la opinión del paciente. En el otro caso, en el cual todos conocen el diagnóstico pero no hablan entre sí, la labor del profesional sanitario sería más en el sentido de identificar qué temores les llevan a no hablar entre ellos, también empatizar con esos temores, ayudarles a hacer un balance y también ayudarles a evaluar las consecuencias de ese silencio que generalmente hacen mucho daño al paciente y no llevan a ningún camino. Por tanto, parece que es importante manejar con unas estrategias de negociación con la familia para evitar la conspiración con el paciente. Y esto es todo. Gracias.